Andamos Andamos Firmen y arremangando contrarios Somos de la nueva y aquí estamos Negros uniformes que portamos Expertos Somos pa' utilizar armamento Bien entrenadito Esta mi cuerno A punto tiro y trueno Cuando quiero Blindadas Negras equipadas Bien cargadas Listos pa' levantar Al que vaya No toco inocente Solo plaga La plaza Aquí ya tiene dueño Y no se rasga Todo bien controlado Aquí no hay falla Se le respeta Al viejo es el que manda No olvido A los que me traicionan enemigos Los busco Los busco Los encuentro Les doy piso No hay uno que mi cuerno deje vivo Paseando Entre brechas y peredas Siempre ando Mirando y controlando Todo el barrio El equipo se la rifa Patronarlos La gente La gente Nos cuida Las espaldas Por si vienen Por debajo De la ropa Trae el cuete El uniforme De marina Bien presente Despisto Astuto Astuto Como zorro Es el amigo Se despide De todos sus amigos Equipo No se aplomen Ahí seguimos Las espaldas